Ante el posible cobro como aportación adicional de los sueldos de la mayoría de los ecuatorianos que ahora dicen que esto es como un aporte ciudadano ya ha habido reacciones de algunos asambleístas manifiestan ¿Quién es el doble de impuesto a usted ciudadano? denunció el asambleísta Blas Coluna sobre el proyecto de ley enviado por el presidente Adiel Novoa además cuestionó que se pretende implementar un impuesto a las remuneraciones del sector público y privado mientras que el sector de la banca redujeron el porcentaje al 15% así es como siempre en mí lo decimos aquí es cóbrale todo al pobre, cóbrale todo al pueblo, a los ricos, millonarios de este país, a las grandes empresas no, redúceles, quítales menos impuestos, déjales, condónales deudas, todo lo que se pueda pero al resto no, ellos que paguen las desgracias que hacen los grupos de poder escuchemos estas declaraciones de Blas Coluna y que preocupa sobremanera porque el informe que presenta no acogen las observaciones que fueron hechas mayormente en el pleno y que presentamos nosotros como bloque de la reducción ciudadana es preocupante estimados ciudadanos en vez de que no contentos con el IVA, con el alza del IVA a tres puntos ahora quieren también como propuesta grabar las remuneraciones del sector público, del sector privado y de los que prestan los servicios profesionales o sea quieren ponerle todo un impuesto a usted ciudadano que sale a la calle a ganarse el día a día y evite una factura le quieren grabar un impuesto de 3.3% y claro, bonitamente para la banca el proyecto anterior, el informe anterior les grababa hasta con un 25% ahora le bajan al 15% beneficiando a esos grandes grupos económicos no acogen la propuesta de plantearnos nosotros que se grabe con el 3% de los ingresos a las grandes empresas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!